bienvenidos ahora vamos a hablar sobre indicadores biológicos en esta primera parte vamos a hablar sobre los insectos como indicadores biológicos antes de eso vamos a hablar un poco sobre la diversidad sobre la diversidad en sí este este es un tema desarrollado por la ecología el cual se basa en cuatro puntos la diversidad como número de especies o riqueza la diversidad como la relación entre estas dos la diversidad como cambios de especies dentro de un hábitat lo que se conoce como diversidad beta la diversidad como cambio de hábitats que se conoce como diversidad gamma en cuanto a la diversidad existen los insectos son las especies más descritas en el mundo alrededor de 950 mil especies han sido descritas de insectos las estimaciones en las estimaciones nos dicen que que en los bosques tropicales existen alrededor de entre 5 y 10 millones de insectos y se calcula que estos bosques estarían albergando más del 90 por ciento de especies en el mundo los órdenes más diversos de insectos son estos cuatro coleóptera y menóptera lepidóptera y díptera a los primeros pertenecen los escarabajos el segundo y menóptera son las abejas hormigas avispas lepidóptera mariposas y a los dípteros pertenecen los moscos mosquitos zancudos etcétera también hay que tomar en cuenta en cuenta como diversidad los diferentes roles ecológicos que cumplen a la naturaleza de estos organismos esto no solamente está dado para insectos sino para todos los grupos de organismos por ejemplo tenemos herbívoros predadores parasitoides descomponedores polinizadores etcétera pero solamente ahora solamente nos vamos a enfocar en estos como principales como herbívoros tenemos varias familias dentro de los insectos herbívoros que se alimentan tanto de las plantas del follaje como de la raíz o de troncos depredadores que se alimentan de otros insectos en este caso algunos son utilizados como controladores biológicos en agroecología en agricultura parasitoides que parasitan a otros insectos que podrían ser plaga descomponedores que son son un grupo muy importante dentro de la naturaleza porque ellos ayudan a reciclar todos los nutrientes reincorporan todo ese material al suelo y favorecen la vegetación y un poco de de cosas más y los polinizadores igual son bastante importantes se conoce que el 70% de las plantas dependen de los insectos para poder reproducirse la medición de la diversidad actualmente es un siempre ha tenido problemas porque nunca vamos a poder estimar la diversidad de un sitio totalmente para poder hacer esto una alternativa a esto es el uso de indicadores biológicos los indicadores biológicos lo que tratan de hacer es reflejar el grado de pueden pueden reflejar el grado de intervención la biodiversidad y la relación con otras áreas geográficas y sobre todo el endemismo un indicador biológico nos dice que la presencia o la ausencia de este de este indicador representa que está pasando en ese ecosistema para ser considerado un indicador tiene que cumplir varias características como por ejemplo que su taxonomía sea bien conocida y de fácil determinación ser componentes abundantes estables funcionalmente y que sean importantes dentro del ecosistema estar taxonómica y ecológicamente muy diversificados es decir que haya varias especies y que tengan varios roles ecológicos también que sean fáciles de reconocer y manejar tanto en el campo como en el laboratorio además que tengan que tengamos buen conocimiento de su biología y que presenten alta sensibilidad ecológica es decir si pasa cualquier cosa en este ecosistema que se vea reflejado a través de su presencia o ausencia que tenga corta temporalidad generacional eso es lo que nos ofrecen los insectos porque ellos pueden tener varios ciclos de vida durante un año y eso eso facilita mucho utilizar a estos como indicadores ser relativamente sedentarios es decir que estén ubicados en un sitio que no no sean de fácil dispersión y sobre todo que reflejen o estar relacionados con la diversidad del entorno tenemos algunos insectos indicadores aquí tenemos el primero colémbolos carávidos hormigas mariposas insectos acuáticos los insectos tienen varias amenazas dentro de éstas las principales es la destrucción de sus hábitats la y la fragmentación de los mismos también está incluido en esto la expansión de la frontera agrícola y las malas prácticas agrícolas los vertebrados también pueden ser considerados bioindicadores y como ejemplos tenemos las aves los anfibios los reptiles y mamíferos sobre todo los micro y macro mamíferos para para utilizar un indicador biológico es necesario conocer el sitio donde vamos a hacer el estudio para la cual nos podemos basar previamente a través de mapas fotografías aéreas etcétera también tenemos que conocer previamente la biología y distribución de los grupos indicadores a investigar y finalmente el tiempo y fecha de muestreo tendrá mucho que ver en cuanto al factor económico es decir si tenemos el suficiente presupuesto podemos hacer varios muestreos durante el año o también depende de los objetivos que tenga para nuestra investigación esto es todo muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión y